Hola que tal amigos conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, estamos aquí en el recinto ferial más importante de los colombianos con una invitada que yo sé que les va a encantar, es todo un placer, ojo a esto directora artística, productora de teatro y televisión, guionista, dramaturga, escritora, profesora de actuación, actriz, compositora, cantante, diseñadora de bandas sonoras es autora de más de 5 novelas, de 10 obras de teatro, y saben que les quiero contar, es multipremiada, uno de ellos, importantísimo, el premio Emmy y está aquí de visita en Bogotá para una sorpresa que les va a encantar, un libro espectacular que nos invita a autoconocernos, al amor, a mucho más ojo a esto, es cubana, estadounidense, para mí es un placer conversar hoy con Cristina Rebul, lo dije bien Cristina, ¿cómo estás? Sí, lo dije muy bien, ¿cómo estás? Qué placer por Dios El placer es mío, gracias Ya escucharon, aunque está radicada en Estados Unidos ese acentico de haber nacido en la isla consentida por el Caribe, que hace muy poco, no sé cuánto es ya la isla de la juventud porque mucha gente iba a Cuba joven a estudiar y ahí nace Cristina ¿Cómo es eso de dividir el alma, la vida, las entrañas entre Cuba y Estados Unidos? ¿Cómo se vive así? Yo siempre me he sentido ciudadana del mundo Sí Y eso me gusta porque yo creo que el planeta es mi tierra O sea, cuando he viajado, cuando yo he vivido en algunos lugares, he vivido, no me gusta ser turista, me gusta vivir los lugares me gusta conocer las culturas, me gusta conocer la gente, me gusta conocer la sociedad de los lugares ¿Y cómo se divide? Yo creo que uno va con la infancia, con la patria, con la familia, va con todo dentro, a donde quiera que vaya Es decir, a veces uno piensa que yéndose para alguna parte va a dejar atrás los problemas Y es que el problema es uno Y uno va a todas partes con uno, a donde quiera que vaya Así que no hay división Cuba va conmigo, va conmigo mi familia, va conmigo mis recuerdos, mi memoria, mi infancia Toda esa felicidad de la infancia, tuve una infancia muy feliz Que le agradezco mucho a mis padres, a mis abuelos Todo eso va conmigo, a donde quiera que vaya En este caso, a los Estados Unidos Cuando uno revisa esta contundente y carnosa hoja de vida de Cristina Todo lo ha hecho en el arte, digo yo todo En el tema de la música, de la actuación, de la escritura ¿En qué momento se siente ese llamado en la puerta cuando Dice, lo mío va a ser esto, el arte, pero especialmente la televisión, el teatro, la dramaturgia ¿Cómo uno se da cuenta de eso? ¿El olfato dónde está para saber? ¿Qué es lo mío? ¿Sabes qué? Cuando yo era niña, yo empecé estudiando música Estuve estudiando piano, que fue lo que empecé a estudiar Teniendo cinco años Y estando en la escuela de artes de una ciudad que se llama Matanzas Que fue donde nací Es una ciudad que abraza a su bahía Matanzas es una ciudad hermosísima Y yo que empecé a querer estudiar violín Y de pronto quería estudiar guitarra Y de pronto quería estudiar ballet Y mi abuela me dijo algo que nunca se me ha olvidado Y es que tú vas a ser maestra de todo el oficial de nada Pues mi abuela parece que tiene mucha razón Yo terminé la música Pasé después a la universidad Ahí estudié licenciatura en artes escénicas Como bien dijiste Pero como que no me... Empecé en la carrera de actuación Y lo que me gustaba era la dirección Entonces empecé a dirigir Pero entonces cuando empecé a dirigir Me interesó escribir televisión Entonces me dediqué a escribir televisión Pero ya inmediatamente que entré en el mundo de la televisión Me empezó a gustar hacer banda sonora en la televisión Entonces cuando empecé a hacer la banda sonora Y escribía los guiones Pues me interesó dirigir televisión Y entonces empecé dirigiendo una serie para niños Pero empecé escribiendo una serie para jóvenes A partir de ahí escribí teatros Escribía cuentos Y después empecé a escribir novelas Para jóvenes lectores Si te digo Cantar Canto desde niña Cantaba en los coros de la escuela Después siempre andaba con mi guitarra Cantando Era la chica que siempre estaba en una escalera Con gente cantando Y cantando las canciones de la época Que no te voy a decir cuál época Una época que tiene mucho... Que hace mucho tiempo esa época Pues... Y así la vida me fue llevando De la actuación A la comedia musical justamente Y de ahí me llevó un día No sé cómo De pronto yo estaba En el Festival Oti de la Canción En Paraguay Y estaba cantando Cuando me dijeron Esto sale para 20 o 30 millones de personas Yo dije Bueno Déjame pensar que estoy cantando sola No puedo ni siquiera Que estoy cantando Ni para 5 ni para 10 Y mucho menos para 20 o 30 personas Millones Y entonces Cuando gano en el Festival Oti Que gano el tercer lugar internacional Cuba nunca había ganado Fue una gran maravilla Eso pues me entró un poco En el mundo de la canción Más profesionalmente Yo seguía ya escribiendo teatro Seguía escribiendo televisión Pero las cosas empezaron Como que A ubicarse De otra manera Empiezo Más en el mundo de la canción Recorrí América Latina Tuve experiencias maravillosas Hice muchos conciertos Y de ahí Ahí empezó el mundo de la literatura Siempre acordando de mi abuela Maestra de todo Y oficial de nada A estas alturas Y justamente con ese libro Me doy cuenta Que lo que yo he hecho con mi vida Es tratar de cumplir todos mis sueños Y creo que El tiempo Que es indetenible Y es el regalo que tenemos En este espacio En este En el que conocemos Uno tiene que No puedes Siempre hay alguien que te dice Pero no hagas esto O no Dedícate a lo que te tienes que dedicar Siempre hay alguien que quiere Recortarte las alas No para mal Quizás incluso para Para ubicarte en un camino Yo decidí Desplegar las alas Que soy Que quiero Y lo único que te puedo decir Es que amo el arte Y amo todo aquello Donde pueda ser Para mí un puente de comunicación Igual que me paro en el escenario Igual que escribo Siempre es un momento De entrega de alma Y ese es mi Mi sello No, es mi Mi signo de vida Ok ¿Qué hago? Ayúdamos al arte Si se me da A través de una historia Pues va la historia Si se me da A través de una canción Va la canción ¡Gracias! ¡Gracias! Esta visita De Cristina Rebul Es un apellido catalán Que me encanta Rebul ¿Así está bien dicho? Rebul Lindo eso La trae justamente con esto Mamá Y la vecina De arriba Espectacular Pero antes de eso De hablar de esto Que es una historia Bien linda Que me la leí Y me encantó Porque entendemos Tantas cosas Del amor De la convivencia De aceptarnos De aceptar al otro Pero unas cosas Bien interesantes ¿Hay diferencia En sentarse a escribir Una novela Como estas Un libro Como estos A sentarse a escribir Un guión Inclusive Aunque sea para jóvenes También ¿Hay diferencia Si hay de hacer Un libro Y hacer un guión? La diferencia Es técnica Digamos Sí Tecnicismos Yo creo que La diferencia Es decir El guión Tiene su Su estructura No es lo mismo Un guión de televisión Que un guión de cine Que una obra De teatro Lo más importante Para todo Sea un guión Sea que vayas A componer una canción Sea que vas A escribir un poema Lo más importante Es la idea Si tú tienes una idea Eres millonario La idea Es Y no te hablo De millonario De dinero Te hablo De millonario De emociones Te hablo De millonario Que somos pobres A veces En emociones Somos pobres A veces Yo te digo Eso es un problema De cada uno Revisa Si son ricos O no Pero Lo más importante Es la idea A la vez Que tú tienes la idea Por supuesto No Hay gente Que no se le da El teatro O que no se le da La televisión Todo tiene su estructura Pero lo más importante Es la idea Y escribir una novela Para jóvenes Pues Es otra estructura Es la narrativa Justamente El guión Tiene diálogo Yo uso mucho El diálogo En mi narrativa A mí me gusta Usar el diálogo El diálogo Pero también Está presente siempre El sentido del humor Y cómo se agradece eso Creo que el sentido del humor Es un motor Que mueve el mundo Y más a los colombianos Que somos El humor está presente Por fortuna Entre nosotros Este libro Por ejemplo Tiene mucho De eso Que me parece Que es lindo Que es lo cotidiano Que es el sentido del humor Y algo que me gusta mucho Es el valor De sanar cosas De la convivencia Que a veces se nos olvida Es ser Amables con la convivencia Y este libro Y este libro Nos trae eso Y es lindo Porque Porque a veces Somos ajenos A muchas de esas cosas Uno tiene que ser Respetuoso del otro Ahí está la paz La paz Es respetar al otro La paz Es aprender a convivir La paz Es amar En la medida Que tú amas al otro Que tú amas al prójimo Que tú amas Al ser que tienes Yo no te conozco Y te conozco Esa Pero tú eres como yo Y yo soy como tú Y eso es Somos seres humanos Y caminamos por la calle Y a veces no nos miramos Y todo el mundo Anda caminando Con su historia Y todo el mundo Anda caminando Con sus Con sus tristezas Y con su Humor personal Porque el humor Yo creo que El humor es una Es una salvación El sentido del humor Es una salvación Es una manera De En general Yo creo que una obra de arte Lo primero que tiene que hacer Es decir Un hecho artístico Es entretener Después de entretener Tú empiezas a decir algo Y si tú no captas la atención No puedes decir nada Claro Pero el humor Es una Es una fuerza Porque Hay que reírse Hay que Hay que reírse A carcajadas Reírse sana Reírse alivia Reírse ilumina Por eso Mis libros Tienen el humor Yo creo que yo trato De tenerlo dentro Yo trato De mantener De 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 fertilizar De alimentar De 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 Que cree Una lluvia Sobre ese humor Para que crezca Porque si uno vive En un lugar Cerrado Triste Que no Que la vida Tiene muchas tristezas Que llegan solas Bueno Hay que buscarle Esas tajadas De humor Esas tajadas De De risa No hay nada Como una sonrisa Ahora tú te sonríes Y tú me iluminas a mí Si yo me sonrío Te ilumino a ti Claro que sí Ese es el encuentro Si alguien hoy Coge este libro Mamá y la vecina de arriba Que me encanta Con qué se va a quedar Ojo Los libros son compañía Nos alegran la vida Con un libro podemos viajar Con un libro podemos conocer Aprender Divertirnos Llorar De emocionarnos Un pelado Como decimos en Colombia Un muchacho Un joven Un chamaco Que coja este libro Y lo lea Con qué se va a quedar Yo creo que se Yo quisiera Que se quedara Con la necesidad De cumplir Sus sueños Con la necesidad De que nadie Te corte las hadas Justo la vecina de arriba Bueno La vecina de arriba Soy yo Ay vecina Qué bueno conocerla Por favor Quiero esta vecina Para mí La vecina de arriba Soy yo Así surge el libro La vecina de arriba Soy un poco yo Ok Y está un poquito Estoy disculpándome Casi con mis vecinos Ajá Porque es que a mí A mí se me ocurrió Empezar a estudiar el saxofón Y vocalizaba Y tocaba el piano Y tocaba la guitarra Y un día Y un día Y un día el perro El perro del frente Se me puso A cantar conmigo Y yo Quiero quisiera que se quedara Como tú dices Dentro de la cabeza Y los sueños No se pueden No se pueden cortar Porque cuando uno corta los sueños Corta la esperanza Y corta las ilusiones Y cuando un ser humano No tiene esperanza Ni ilusiones Ni puede reír Ni puede iluminar el mundo Y el mundo necesita Luz Ya hemos hablado Que la literatura En un niño Lo hace divertir El humor Viajar Conocer Ser él Buscar la intimidad La atención Hay diferencia Por ejemplo De hoy Un niño que en América Latina Lee lo que quiera que sea Que lee Aquel que no lee ¿Cuál es la diferencia No ve más adelante? Sí Vamos al mismo punto Leer es un acto solitario Es un acto de encuentro Consigo mismo Y es un acto Incluso de fantasía Y de imaginación Porque más allá De las ilustraciones Hay una elaboración De ese niño Sobre la historia Hay un Ah mi mamá Se parece a esta mamá Ah mira Mi abuela también Hace croquetas Es decir Hay Mi mamá también Hubiera querido ser cantante Mi papá Es decir Hay una Se va creando Una Una interacción Del niño Con lo que está alrededor Y es mirar hacia adentro Un niño que lea Un niño que disfrute De la música De la buena música Se está ahí Alimentando la sensibilidad La espiritualidad Posiblemente sea un futuro escritor O un futuro músico O un futuro hacedor De puentes Claro Pero seguramente O un futuro carpintero Pero ese carpintero Va a ser un carpintero Que va a amar Lo que hace Lo que hace Que va a amar Hacer la madera Hacer la madera Darle una figura Crear una imagen O hacer escultor O hacer escultor Pero por supuesto Tiene que ver Con el mundo De la sensibilidad Tiene que ver Con la sensibilidad La empatía Todo eso se cultiva ¿Saben qué pienso yo? Que hay Hay un periodista colombiano Que dice El que lee un libro No vuelve a ser el mismo Absolutamente Nos cambia la vida Y además Nos permitimos Explorar Conocernos adentro Eso que dice Cristina Que darnos un momento Silencio Con un libro Que es una compañía maravillosa Es quedarnos adentro Hay una cosa Que yo no puedo Voy a decirlo aquí No puedo leer Digitalmente No lo puedo hacer No me acostumbro Cristina lee digitalmente La diferencia Yo he leído Sí A veces Es que esto es una locura Sí Lo que pasa es que a veces Bajo libros de Amazon De internet Lo que sea Porque necesito Leerme ese libro Y no los tengo Pero a mí me gusta más el libro Es que el olor Subrayar Tener Hacer apuntes Y me encanta verlos en el librero Y poderlos agarrar Claro Y olerlos Sí, sí, sí Sí Tener 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 Nunca paras. ¿Qué viene? ¿En qué estás pensando ahora? Después de esta mamá, ¿qué viene ahora? Bueno, estoy... Tengo tres libros para jóvenes lectores, dos semi-terminados y uno empezado, que estoy trabajando en este momento, pero estoy trabajando en un proyecto que me he planteado como un proyecto de vida. ¡Wow! ¿De vida? Sí, que es una novela para adultos. Y como decía hace un ratico, yo no quiero escribir dos novelas para adultos, ni tres novelas para adultos, ni cuatro. Yo quiero escribir esta. Es una novela muy ambiciosa, muy difícil, que lleva un proceso de investigación en el que estoy. Es una historia que transcurre en 138 años. ¿138 años? Sí. Y es... No sé ni siquiera si voy a poder hacerlo, pero estoy como la mamá de la vecina, estoy intentándolo. Estoy muy contenta con este proyecto, me tiene investigando mucho, 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 mucho. Y además de eso, bueno, pues sigo cantando, acabo de hacer dos conciertos con una compañera de dúo que tengo, que es una cantante excelente de Los Ángeles, se llama Candy Sosa, acabo de hacer dos conciertos el viernes y el sábado, el domingo vine para acá. Y la semana que viene, pues, el miércoles tenemos otro concierto allá en Miami, antes de ya volver a California, y en eso estoy ahora. ¿Qué más? Por Dios, una agenda completa, pero una agenda no solamente de cosas por hacer, una agenda de vivir cada momento, de disfrutar cada momento, y creo que a eso nos invita siempre Cristina Rebú. Bueno, no puedo dejar de preguntar esto, me quedé siempre en la vida con una ausencia muy grande de poder conversar y conocer a Mercedes Sosa. ¿Tú la conociste? ¿A Mercedes Sosa? Sí. En una frase, ¿cómo te acuerdas de Mercedes Sosa? Mira, fue una cosa muy... Yo fui a un concierto de ella, estando en Asunción, de Paraguay, y fue muy lindo. Yo le había dejado esa misma tarde un disco con tres temas que había grabado yo con Oscar Cardoso Campo, que fue mi mentor, compositor más importante y arreglista argentino durante... bueno, hasta que murió. Y él me dijo, llévale, llévale el disco al hotel donde ya está y déjalo en la notica. Y eso hice, fui hasta el hotel donde ya estaba y le dejé el disco y le dejé la nota. Eran tres temas, mi mamá que había grabado con él. Y por la noche fui al concierto y me senté casi en la segunda fila y yo fui con una bandera cubana. Ah, qué bonito eso. Y cuando hago así este diseño, ya ya sabía que era yo, porque yo lo había dicho. Y bueno, después tuve un encuentro muy rápido. Qué privilegio, qué privilegio. Y fue un privilegio. Qué privilegio. Cristina, aquí, entre los dos, cinco preguntas rápidas para cinco preguntas y respuestas rápidas. ¿Vamos? ¿Sí? Dale. ¿Cuba igual a qué? Mi abuela. ¿Literatura igual a qué? Mi silencio. Si hoy no fueras actriz, música, escritora, serías qué? Lo mismo. ¿Qué le arroga y le saca las lágrimas a Cristina? La pérdida de un amigo. ¿Colombia igual a qué? Esperanza. ¿Qué es el amor? Algo que duele y que me hace muy feliz. ¿Hay espacio en la vida de Cristina para Dios? Va conmigo. ¿Qué es la felicidad? La felicidad, un instante. Como este que hemos vivido. Yo he sido absolutamente feliz. Un instante maravilloso. Con una de las más importantes invitadas a la Feria del Libro, la Filbo 2022. Que ya saben hacer su libro. Una mujer encantadora. Con ese acento cubano maravilloso. Yo la oigo hablar y me voy inmediatamente al malecón en la tarde. Delicioso. Ahí en La Habana, en Cuba. Bienvenida a Colombia. Qué placer inmenso. Pero no puedo irme sin que le diga ya a la gente que está ahí. Porque es importante que nos permitamos acercarnos a la literatura. Lo que quiera que sea. Leer. Porque es importante que pase eso en la vida de los seres humanos. Yo creo que es importante entrar en la vida de otros a través de la literatura. Uno aprende de la vida de otros. Uno aprende de las emociones que surgen de un libro. Uno va a su historia individual cuando está leyendo. Uno hace paralelos. En los libros siempre están llenos de consejos, como quiera que sea. Porque quien está escribiendo es otro ser humano. Es un ser humano que está poniendo por escrito sus emociones. Pero son las mismas emociones que nosotros. Y por último le quiero decir que yo no, como autora, no les estoy recomendando, mamá, a la vecina de arriba. Se lo estoy recomendando como a la vecina de arriba. Yo quiero esa vecina en mi vida. Yo lo acabo de decir aquí. Quiero esa vecina en mí. Cristina Regula, ha sido todo un placer. Gracias por esos minutos, mujer guapa. Gracias. Muchas gracias a ti. A tu casa que es Colombia. Gracias. Con ustedes, como siempre, ya saben, nos siguen en todas las redes sociales. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.